ahora qué y los ganadores llegan no ninguno es seguro mantenimiento el camión como es señores el che riscón en la casa el despeluñe el despeluñe el despeluñe en breve miren quien está aquí tempranito tempranito me dijo me dijo él me dijo que miren señores recuerden que tenemos un número de whatsapp en donde sacamos los ganadores diarios porque ese whatsapp sabemos quién dio clic quién quién dio me gusta tenemos los ganadores de ahí y el ganador por vía telefónica tenemos que al líder llega temprano donde su jefe temprano tenemos una por sorpresa hoy así que en breve viene la sorpresa estén pendiente junto con el líder con el líder yo soy tu jefe yo te pongo a decir no 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 así que denle para el whatsapp señores denle para el whatsapp oficial te voy a poner una gente al lado sevillana tengo que ir preparando una gente al lado para desecharte y no te debo tampoco no te debo empleado del mes empleado del mes pero te gusta hasta aquí 600.000 vio último de peluña 600.000 vio señores la gente del super chat del chat tivo miren ahí en breve en breve tuve la de tequillado ahora señores denle para youtube nos vemos en 27 minutos